Es buena para la San Martín, se viene Gani, por el medio Titi Ortiz, acompaña a Ortiz Gani para cambiarlo todo a González, insiste Gani, por este lado es con Kofi Dacoy le pasó a Titi Ortiz que viene a la mano, viene al centro, lo termina su golazo ¡Lo va a la Arco! ¡Gol! ¡Gol! Titi se con el postpartido, y hoy 9 de la noche, tiempo extra con lo mejor de la jornada, esta es la número 12 de la apertura aquí está Gani Correa, Titi Ortiz para descargar, Loba y el quinto, Loba a la Arco ¡Gol! ¡Gol! ...ya la ubicó a la gordita, está firme con ese entrado para romper esa racha negativa de 8 partidos sin conocer, un triunfo buscando su primera victoria en la apertura ¡Va a ir Loba, va Loba! ¡Gol! Fegustos un cambio me acercan el tiempo de posición de balón la parte de la producción y lo ha equilibrado y lo ha superado San Martín en este momento ¡Cuidado Vicente, se escapa y viene! ¡Espera Loba, va Loba, va Loba, va Loba, va Loba! ¡Gol! Chucho Chávez, Kofi Dacoy, Junior Huerta, Akeloba, para correr Akeloba, para seguir los morales, viene Akeloba, viene a San Martín, Akeloba para encarar, Akeloba dentro del área, Akeloba, ahí está Akeloba, ¡Gol! 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 Sí, penal ¿Qué te compra, no? Para dar Akeloba, busca el primero San Martín, Akeloba, 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 ¡Gol! ¡Gol! Y que Obregona gane de espalda, pedíamos improvisación y en esta jugada tuvo improvisación para diblear, lo que le faltó fue la finalización, el remate final Correcto, regresa la acción, el compromiso, el pelotazo largo, cuidado para que vaya Akeloba, ¡Akeloba y el primero! ¡Cuidado Akeloba, a la mano Akeloba! ¡Gol! De play el árbitro, tendrá penal a San Martín, atentos todos para dar Akeloba, Akeloba y Littmann, aquí está Loba al arco, ¡Gol! 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 Siempre engancha, nunca la lanza, se refiere a Luján Sale jugando siempre el trujillano Luján Arriba Chávez, a buscarla Chávez, Akeloba, 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 pasó Loba, Loba y el primero, Loba al arco ¡Gol! 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 Ahí está Jordan Keivin, va a sacar Huerta, aquí está Akeloba, va a encontrarse bien Akeloba, va a Akeloba y está el segundo, Akeloba, ¡Gol! ¡Gol! ...time play. ...the same end at which England failed from the spot at the end of the first half. It's Lobat for an equaliser. And he takes the chance. Ivory Costa level in stoppage time at the end of the final.